En el mundo de hoy, más que nunca, es crucial que nos esforcemos por ser mejores seres humanos. En este vídeo exploraremos 10 pasos prácticos que podemos seguir para mejorar no sólo nuestras propias vidas, sino también las de quienes nos rodean. ¿Listos para embarcarnos en este viaje de crecimiento personal? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para más contenido inspirador. Empecemos. 1. Practica la empatía. Ponte en los zapatos de los demás. Escucha activamente sin juzgar. 2. Cultiva la gratitud. Aprecia las pequeñas cosas de la vida. Expresa tu agradecimiento a los demás. 3. Sé amable y compasivo. Realiza actos de bondad desinteresados. Ofrece ayuda a quienes lo necesitan. 4. Aprende continuamente. Mantén una mente abierta a nuevas ideas. Busca oportunidades de crecimiento personal. 5. Practica la honestidad y la integridad. Sé sincero contigo mismo y con los demás. Cumple tus promesas y compromisos. 6. Cuida tu salud física y mental. Haz ejercicio regularmente. Practica la meditación o mindfulness. 7. Respeta el medio ambiente. Reduce tu huella ecológica. Participa en actividades de conservación. 8. Fomenta relaciones positivas. Cultiva amistades profundas y significativas. Resuelve los conflictos de manera constructiva. 9. Contribuye a tu comunidad. Participa en actividades de voluntariado. Apoya causas importantes para ti. 10. Practica el perdón. Libérate del rencor y el resentimiento. Aprende a perdonarte a ti mismo. Ser un mejor ser humano es un viaje constante, no un destino. Cada día nos ofrece nuevas oportunidades para crecer, aprender y hacer una diferencia positiva en el mundo. Recuerda, el cambio comienza con nosotros mismos. Al implementar estos 10 pasos en nuestra vida diaria, no solo nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. Juntos.